Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron Sino que hicieron con él cuanto quisieron Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vino Juan a anunciar Y en algún momento de la Biblia me llama la atención lo que dice Jesucristo Ustedes dicen que el Hijo del Hombre es un borracho y un comilón Vino Juan que no comía ni bebé y decían que tenía un demonio El Hijo del Hombre come y bebé, borracho y comilón ¿Cómo a veces no sabemos apreciar a los profetas? Él mismo dirá, ningún profeta es apreciado en su tierra Pero es la verdad hermanos Siempre, siempre Dios envía a alguien para que nos hable O a veces incluso tu ángel de la guarda que te susurra ideas buenas O que descartes algunas ideas malas que te pueden hacer daño o dañar a los demás O pueden dañar tu relación con Dios y distanciarte de él Pero no lo escuchamos Se había anunciado la venida de Juan Bueno, era el retorno de Elías Y el carácter de Juan Bautista Era potente como el de Elías Pero hicieron con él lo que quisieron No lo escucharon Tu potente empezar ¿A cuántos profetas habrá mandado el Señor para que te hable? Y que quizá tú no has escuchado Y no te olvides que tú también Tienes que ser de profeta Porque alguien escuchará Tenemos que hablar aunque parezca que Nadie nos presta atención Juan habló, habló, habló Incluso le fue mal Lo terminaron decapitando Pero cumplió con su misión Y sirvió para que muchos se convirtieran Tú también has de ser profeta Habla, habla Incluso aunque te vaya mal Siempre con astustia Siempre con prudencia Pero nunca con cobardía Así que anímate a ser profeta Y si alguien las hace de profeta Y tú lo escuchas Presta atención Porque tal vez es un mensajero Que Dios está mandando Para hacerte recordar Algo que tú estabas olvidando Tal vez hoy yo les estoy haciendo de profeta Y algo que estabas olvidando era Que Dios te ama Y que tú Has de amarlo también Y además Demostrar tu amor a Dios En el amor al prójimo Cuídate mucho Que Dios te ama Que Dios te ama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!